El gobernador David Monreal Ávila informó que contempla para este año entre 80 y 90 millones de pesos para los tianguis, expo ganaderas agrícolas, aunque se tiene la posibilidad de llegar a los 150 para alcanzar una bolsa de 600 millones de pesos entre Estado, productores y proveedores. El mandatario se reunió con productores para escuchar sus inquietudes y reiterarles su compromiso con ese sector, que es uno de los ejes tractores de la nueva gobernanza, ya que esta ha llevado a cabo expo ganaderas agrícolas en distintos municipios como Fresnillo, Sombrerete y Ojo Caliente. El gobernador anunció que próximamente se realizará el tianguis de Jalpa para atender al sur del Estado. También se contempla uno para Villa de Cos o Río Grande y uno más en Fresnillo. Además, tras escuchar las inquietudes de los productores, con base en las expo ya realizadas, el gobernador encomendó a los funcionarios de la Secretaría del Campo a mejorar la logística con acciones como difundir previamente un catálogo de los insumos que se van a comercializar en cada región de acuerdo a las necesidades territoriales, así como agilizar los pagos de gobierno para los proveedores. En tanto, a los productores les pidió lo ayuden a denunciar cualquier abuso del que puedan ser objeto por parte de servidores públicos. De igual manera, a los campesinos se les pidió que no se dejen sorprender. También de las expo ganaderas agrícolas, el gobernador anunció otras acciones en favor del campo, como serán acompañar a los productores en sus créditos con algunas instituciones financieras, a fin de recapitalizarse e iniciar los programas de apoyo de fertilizante, el ya comprometido por el presidente Andrés Manuel López Obrador y otro estatal que priorizará el tema orgánico. En congruencia con el compromiso de la nueva gobernanza de ser transparente, durante la reunión el secretario del campo Jesús Padilla Estrada informó al mandatario y a los productores los resultados de las expo ganaderas agrícolas que se han realizado en los últimos meses. El tianguis hecho en Fresnillo detalló que participaron 400 productores, hubo 20 proveedores y la inversión del Estado fue de 6.961.000 pesos y la de los productores de 12.699.000 pesos, lo que permitió una mezcla total de recursos de más de 19 millones de pesos. En el evento de Sombrerete, la zona frijolera del Estado participaron 152 personas y 17 proveedores. El Estado hizo una inversión de 4.295.000 pesos, los productores pusieron 8.638.000 y en total se erogaron más de 12 millones de pesos. Mientras tanto, en la expo que tuvo lugar en el municipio de Ojo Caliente se rebasaron las expectativas y ahí hubo 36 proveedores, 902 participantes. La inversión del Estado fue de 15.874.000 pesos, 2 millones del municipio y la de los productores fue de 24.841.000 pesos, con lo que se erogaron en total más de 40 millones de pesos.